¿Qué es la formación de la formación? Los cursos de la hostelería de Alicante, que para mí eran desconocidos, porque yo me he formado fuera, he estado trabajando mucho tiempo fuera. Este curso me ha brindado la posibilidad de conocer a un montón de gente relacionada con el sector y compartir un montón de ideas, de problemas. A mí especialmente me gusta mucho el tema de las redes sociales. Es un mundo por descubrir, creo que tiene mucho potencial y creo que la Universidad de Alicante se está haciendo un trabajo muy bueno al respecto. Considero que la práctica es muy importante y el viajar y el tener experiencias en otros restaurantes y en otras formas de trabajo es muy interesante. Nosotros personalmente trabajamos mucho en la formación de la gente, en la práctica, y hacemos mucho intercambio con otros restaurantes y creo que eso abre mucho la visión de la gente. Primero, repito, por las personas, porque es una forma de establecer muchas relaciones con la gente del sector. Segundo, porque formarse siempre es importante, siempre hay algo que aprender, siempre hay nuevas cosas que desconocemos. Gracias.